qué es lo que es mi gente bienvenido a otro bloque más de zona roja podcast podcast así mismo hoy un tema interesantísimo un tema realmente en los últimos meses tendencia camille y es el tema de la inteligencia artificial muchos conocen muchos desconocen y hoy hablaremos un poco por arriba así que ustedes pueden comentar y decirnos también que ustedes entienden por lo que es inteligencia artificial los pro y los contra lo malo y lo bueno de la inteligencia artificial esto ha salido a relucir ya en los últimos años pero hay que decirle que esto se ha trabajado desde hace mucho tiempo muchísimos años muchísimos años realmente viene trabajándose lo que de la de la inteligencia artificial y todo ese grupo de neuronas que le inyectan de muchos libros que son billones y billones pero después de la pandemia fue que la vaina para explotó también en la salida de chat chat gpt tú me hablaba de eso camille yo está loco pero yo me ponía a investigar y este tipo está loco pero muy muy nutritivo esto del chat gpt que muchos lo ven mal la inteligencia artificial también lo ven mal pero yo entiendo que viene es una herramienta es algo que viene a innovar ya tú lo dijiste todo es una herramienta debemos de adaptarnos a los nuevos tiempos pero entendiendo que el aquel que no se suba al tren va a quedar desfasado esa es una nueva carrera realmente que hay que que los nuevos estudiantes y los apasionados por tecnología tienen que estudiar que eso es un plus para ese tipo de personas porque hay mucho muchas ramas que para entender lo que la inteligencia artificial diga ser programadores dígase gente que escriban fronte fronte que es como cuando tú le dices chat gpt mira yo quiero tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa y tú le especifica se llama fronte y ahí es que la gente realmente tiene que basarse o sea los apasionados con esto de la inteligencia artificial y la tecnología hay que no perder un tiempo pero si hay que dedicarle tiempo porque por ejemplo para la fotografía para los vídeos para todo para el audio para todo está lo que es la inteligencia artificial ahora por ejemplo vámonos a los estudios antes decíamos a no porque en aquellos tiempos era con unos libros había que ir a la biblioteca y mucha gente todavía luchando no que hay que leer en la biblioteca donde tenemos una biblioteca digital y que con cualquier pregunta que uno le haga se lanza un resumen sí pero en ese punto hay una desventaja también pregúntame porque cuál y por qué muchas personas por ejemplo los estudiantes déjale deja el profesor le deja una tarea se va a echar gpt resuelve el problema está el problema está el problema viene selecciona el resultado copia y pega y no se le quedó nada en el cerebro eso depende el estudiante también es verdad yo pero la mayoría de estudiantes hacen eso bien un bajo la noche gpt me resuelve eso copia y pega ok ahora la mente hueca te voy a matar el gallo en la funda ahora tú estás haciendo todo eso te estás engañando a ti mismo es lo primero segundo cuando tú agarras y te dicen entonces el profesor porque no solamente es el trabajo que tiene que entregar explíqueme de dónde salió esto cuando fue la segunda guerra mundial profe yo no entonces ya estás quedado entonces quién es el que se va a joder eres tú ahora totalmente yo utilizo el chat gpt cuando yo escribo ahora yo primero veo y doy mi punto de vista le hace algunos arreglos sí también y leo todo o sea yo digo vamos una conclusión de esto pero leo la conclusión como tiene que el desarrollo pero leo el desarrollo no solamente copia y pega entonces eso va a depender de la persona y cuando los profesores también le cojan la seña no lo van a agarrar la educación en la república dominicana soy testigo le está dando talleres a los profesores de cómo usar el chat gpt para que lo use como aliado claro porque así por ejemplo mira estoy estudiando en hotel méxico una universidad de méxico de manera virtual muchos dicen de manera virtual no se aprende eso depende de la universidad de manera virtual con esto y ellos tienen ellos mira pero de manera virtual que más se aprende ellos tienen mira ellos tienen toda la dedicación ellos tienen incluso un servidor chaje pt que yo dice miren usen la herramienta y te ponen exámenes y tú vas y copias y lo pega pero entonces si tú copias el examen y lo pega y ya y no leíste yo hago lo siguiente si yo lo hago y aprendo busco la pregunta primero la analizo y digo yo para mí que es esta voy a echar gpt me la dan entonces yo estoy aprendiendo de llevar sí estoy aprendiendo porque o sea es bien ponérsela fácil en ese sentido vas a aprender ahora si lees si no lees porque por ejemplo la espérate para terminar el punto para terminar el punto uno en cien la mayoría viene copia y entonces quién se va a joder obviamente tú te estás engañando a tú mismo tú lo dijiste a todos ya a un profesor me dijo en la universidad en la usc me dijo mira camille esa otra universidad en que estoy y me dijo yo le dije profe porque hay algunos aquí que vienen y no dan la clase como es y yo me esfuerzo y la voy como dice tranquilo bobby que los que se van a joder son ellos no tú y yo dije pero es verdad los que se van a joder son ellos porque yo estoy implementando y haciendo mi trabajo entonces cuando tú haces eso ya a ti se te va memorizando porque tú le estás haciendo un ejercicio ahora el copy pay te vas a joder totalmente entonces por ahí por un punto es bien porque tú sabes lo que leer un libro y en el libro entonces sacar la conclusión y sacar esto y sin embargo ahí te da un resumen un resumen y después la conclusión en dos segundos y te da la conclusión pero te voy a decir el chaje pt se equivoca claro porque yo he puesto cosas y yo he dicho no para mí es la b yo me puedo y cuando yo la mando me sale la a y digo yo coño pero para mí es la b pero voy a confiar en el chaje pt cuando mando el examen era la a yo 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 me he puesto a discutir también así con chaje pt en estos días yo tenía un tema con él que era de los celulares y le estábamos preguntando de que si los celulares y las redes sociales escuchan lo que uno dice y ella el chat me dijo que no que los las grandes corporaciones dígase facebook ticto instagram no tienen permiso o no han admitido de que sí de que nos escuchan porque a veces tú estás aquí estamos hablando una conversación que a mí porque a mí me gustan los padres y es el rombo que me gusta yo estoy loco por comprar o el paja entra patito o el paja tu mejor ron facebook o el paja tu mejor y mucha gente el plateado sí y mucha gente que está viendo el vídeo está claro de que así que tú estás con un amigo una amiga y está hablando de un tema y cuando te va a las redes sociales aparece de lo que tú estaba hablando y chaje pt me dijo que eso dependiendo la búsqueda que tú tenga en internet ok estamos bien con eso bacanísimo chaje pt pero hay cosas que tú no la buscas que tú solamente la habla la habla y te sale eso se llama publicidad personalizada también claro y está bien o está mal bueno en un punto está bien pregúntame por qué porque te hace la vida fácil estamos hablando no camil porque yo quiero un aro y tú va y está el aro ya no tuviste mucho de qué fuerza de qué buscando te sale el aro que tú querías como tú lo detallaste te sale completamente como lo hicieron en el permiso que usted le dio a la aplicación cuando le instaló permití el micrófono que tú le diste cámara tú lees los términos de condición es otro tema más profundo que tenemos que ya me puede leer lo que es ok el micrófono cámara permiso a la foto y todo eso ya es que usted le da el permiso real a que ese teléfono del día entero escuchando todo lo que usted habla usted tiene gripe taxi noche para tu gripe como si tú no buscaste nada de eso como lo hace de qué estábamos hablando detrás de cámara de algo que tiene que ver con edificio casa apartamento de mudanza yo sé que mucha gente se identifica con esto siempre que hablan de algo le sale la publicidad le sale el contenido de lo que estaban hablando como lo hacen tienen permiso usted está de acuerdo con eso en el teléfono le está escuchando 100% si usted está de acuerdo porque usted aceptó los términos y condiciones y le dio el permiso al micrófono y le dio permiso a la cámara y le dio permiso a todo sin usted leer ni un solo párrafo aquí viene aquí viene entonces está bien o mal eso en el punto de la facilidad de tu encontrar lo que tú estás buscando eso está perfecto está bacano ahora donde pero están violando tu privacidad mi hermano porque uno no sabe si están utilizando eso para escuchar y que han caído muchos presidentes han caído mucha mucha gente o para qué lo están usando aparte de eso tú no sabes si eso lo están grabando ahí forever tú entiendes eso todo lo que tú hablas todo cada foto que tú te tiras cada mensaje que tú borras eso está en un servidor guardado mentira eso está guardado en un servidor a dónde se van haga usted esa pregunta a dónde se van las fotos que usted borra o los vídeos que usted borra dónde van porque después los recuperan si hacen un reclamo o una cuestión de una investigación los recuperan eso está todo en un servidor que a mí todo eso está guardado ahora como es a dj black por ejemplo ahora si es un presidente es el error de mucha gente pueden sacar una información importante ok pero de dj black díganme exactamente que ese es el pensamiento de muchas personas de que a que me van a robarme yo ni tarjeta tengo va a seguir estamos en una era señores donde los metadatos el mayor negocio en la era digital metadatos pasa que ustedes se pasa el dientero viendo esto y todo y no estudia entonces tú vas a borrar ticto instagram facebook no no voy a borrar ticto ni nada de eso pero estamos viviendo hay que tener más cuidado vas a leer los permisos hay que leer los términos de condiciones porque ahí sí es profundo dicen que instagram supuestamente la cuestión de los permisos eso sea para para tú acceder o sea la política tiene más de 200 páginas 200 páginas cuánta cuánta tú le dices ni una y que hay preguntas irrelevantes para que la persona se aburran y digan no esto es un tontería y ya supuestamente no lo digo yo yo vi un capítulo de una serie yo creo que se llama black leaks o black mirror no estoy seguro que el capítulo se llama yo es horrible y trata de que la muchacha de que alguna aplicación similar a la de netflix hace todos los términos y condiciones y en esos términos y condiciones ella permitía que la empresa grabar a una serie con su vida de su vida entonces había una computadora cuántica una computadora cuántica que según lo que pasaba en su vida día a día en automático se hacía ese capítulo cada capítulo en automático con esa computadora cuántica y le hicieron ver como la peor persona del mundo y destruyó su vida personal porque de empresarial la votaron del trabajo el marido la suelto en banda y cuando ella fue a los abogados camin a reclamar que no porque yo no le di permiso si los abogados no pudieron hacer nada usted se puede hacer nada usted hace todos los términos y condiciones y en el párrafo 8 decía que ellos podían hacer tal 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 y modificaciones porque hay historias exactamente y modificaciones como ellos quieran ponerla claro porque hay historias que está un poco aburrida vamos a ponerle esto para que se vea interesante sinceramente nosotros estamos como se dice somos somos ignorantes en lo que la tecnología el mundo de la tecnología está demasiado de es así camin entonces ahí nosotros no conocemos ni un 3% de lo que está ahí vamos un poquito mal ahora ello hay incluso un virus llamado pegasos este virus es de espionaje a mí no no me van a hacer entiendo yo algún espionaje pero si a gente con altos rangos jefe de estado eso todo el tiempo ha existido y mucha gente han caído pero también decirles que hay una compañía llamada bitium una compañía telefónica que supuestamente tiene un seguro blindado pero ya ustedes saben el costo que debe de tener eso y no lo utiliza todo el mundo entonces cuando viene a ver sale aquí está pegasus y sale unicornio entonces rompe a bitium y no sabemos cuándo estaremos seguros si o no por un lado es bien estamos mostrando lo lo malo de lo que es la inteligencia artificial consigue casi un teléfono análogo un alcantel de eso nosotros no podemos ya nosotros estamos a tapas ya uno no sabe o borre toda la aplicación o no tenga teléfono no existe en las redes sociales la inteligencia artificial está en un punto tan tan galáctico que ahora mismo en Hollywood en Hobilus como dice Omega en Hobilus como dice Omega están en huelga los guionistas y los escritores porque quieren reemplazarlo por inteligencia artificial y ellos alegan Camil que ellos entrenaron a la inteligencia artificial con su mismo conocimiento ¿entiendes? porque eso es la neurona que le inyectan a la inteligencia artificial es en base a lo que ya se sabe ¿entiendes? esos guionistas y todos esos conocimientos venga todos esos libros entonces ahora la inteligencia artificial viene y los reemplaza actores que le pagan un solo pago único pago único para escanearlo escanearlo sus rasgos faciales cómo se mueve cómo habla cuando está triste cuando está feliz y todo eso para usarlo de por vida y después de la muerte Camil generado por inteligencia artificial que hay muchísimas películas muchísimos videos ya en existencia hechos con inteligencia artificial ¿cómo se llama el robot? la robot mejor dicho una robot landa la de Google Sofía no es algo así hay una que se llama landa y hay una que se llama Sofía también sí algo increíble que tomó conciencia las respuestas que dan hay una moca señores profundo no no es una moca una mariposita una mariposita tranquilo salud para Gaby no no guau le quedan 10 minutos 10 minutos una pregunta ustedes están empapados con la ley de la DNI también la que quieren aprobar sí hablamos hablamos de eso pero un corte que no eso también es de la inteligencia artificial de los datos de los datos sí pero quieren o sea violentar la privacidad aunque lo están haciendo desde hace tiempo pero ahora quieren legalizar ahora lo quieren legalizar lo de la DNI sí pero eso es más profundo es un tema exclusivo para eso sí ese es profundo yo he visto muchos periodistas quillados con eso y yo también yo no estoy de acuerdo con esa parte pero eso es otro día el que nada oculta nada el que nada teme nada de landa landa sofía se da un trago Camil porque esto es fluido eso está roja podcast miren señores eh trae cosas bien sí porque trae facilidades la inteligencia artificial tú no estabas ahí Camil ¿cuándo? tú estabas en landa era y Sofía ok trae esa facilidad claro pero estoy hablando ¿por qué? porque ahora vamos a tener robots que van a poder hacer el trabajo por uno pero entonces nosotros a mí nosotros tenemos robots hace muchísimo tiempo y tú no estás en cuenta sí Blas pero no en ese sentido a mí me da miedo porque la película de The iRobot de Will Smith sí desde hace años ¿de qué año esa película? 2014 por ahí o más para atrás va a seguir de esa película viejísima buscala ahí Gaby busca ¿cómo se llama? The iRobot sí que hay robots que toma conciencia que toma conciencia y arremete por ejemplo que ahí está la vida de Will Smith en peligro que ahí es que inicia está en peligro pero está su hijo y su mujer pero el robot calculó el tiempo de vida y las probabilidades que tenían y es 2000 y es una película épica 2004 busca Matrix busca Matrix y en Matrix hablan de la inteligencia artificial explican cómo fue que se acabó el mundo en la última yo no sé en el 99 escucha eso y estamos en el 2024 y en el 99 en la película de Matrix explican cómo fue que se acabó el mundo crearon una inteligencia artificial y la inteligencia artificial se reveló contra la humanidad ¿entendiste? y ahí fue que se acabó todo entonces ¿dónde yo voy? las películas señora abren la mente no vea tanto ticto tanto chiste tanta cosa estudie las películas también esto es profundo te ponen cosas para que tú creas y que no eso es eso es imposible eso es imposible eso es una masa en película mentira eso se llama programación mental ahorita me borran que a mí me mandan el pa los sins otra cosa la élite está allá esa gente sabe todo cómo sabemos ver todo lo que va a pasar Gaby programan todo todo va a pasar así mira vamos a crear este problema y después le traemos la solución y estamos hablando de la idea eso es otro tema eso es otro tema la programación pero me decía te programa en la película te programa mentalmente para que usted crea que todo lo que pasa en la película eso es imposible para cuando realmente pase en la vida real ya usted lo coja suave ya no no entiende no se deje aquí viene aquí viene lo de Matrix que hablaste del inicio de Matrix pero la última película que lanzaron es algo épico no he visto la última porque porque escuchen todo lo que nosotros entendíamos que era Matrix en realidad era viceversa o sea el mundo creado ellos estaban en un mundo real y que del mundo real era que entraban al otro mundo ficticio donde ellos estaban que estaban estas sentinelas y esas cosas y ellos que entraban a otro mundo para salvar la humanidad pero en realidad no era nada de eso y que el protagonista era un oficinista en realidad o sea tienes que verla y tienen que verla para entenderla pero con la de iRobot con la de iRobot los robots ya estaban tomando conciencia y podían decir esta persona se puede salvar voy a salvar a esta hacen pronóstico más acelerado porque que es lo que te estoy diciendo si tuve un niño jugando tu salvas al niño y no salvas al adulto me entiendes porque es un niño pero entonces el robot calculaba una cosa pero al final los robots terminaron revelándose y ese es el problema y eso es lo que se predice los grandes las grandes mentes del mundo se reunieron y dijeron incluyendo a Elon Musk como se diga y dijeron que si que tenían que parar el crecimiento de la inteligencia artificial por un tiempo para ver como no se le salga de las manos tú sabes porque le estás inyectando demasiadas cosas demasiadas neuronas son billones y billones y se le inyecta y se le inyecta y cada día y cada día que pasa sale una inteligencia artificial nueva que te pone la cara que se yo que que hace esto una nevera que habla una nevera que te calcula y que lo que tú tienes ahí lo que tú puedes cocinar apágame las luces y te engañan con wow si mira que fácil y la violación de la privacidad donde queda y bueno entonces podemos decir que tiene a nosotros no es malo que opinar nosotros no podemos hacer nada cuídese entonces tiene lea los términos y condiciones tiene o podemos decir que es más malo que bueno lo de la inteligencia artificial hay que ver el uso que se le dé también sería un mal necesario hay que ver el uso que se le dé porque con esto de la inteligencia artificial mira a Bad Bunny en estos días le voy a dar un dato que se va a quedar se va a quedar con la boca abierta tú supiste de Bad Bunny que un pana y productor hizo una canción con inteligencia artificial o sea él viene canta la canción normal con su voz y después con una inteligencia artificial le puso la voz de Bad Bunny adivina el tema se fue tendencia Bad Bunny vino y puso en ticto creo que fue a los fanáticos si a ustedes les gusta esa porquería de canción casi yo creo que ustedes no son mis fanáticos reales y la cogió la presión y la canción sube una nítida 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 con que con una ía que pasa con esto ya nadie va a saber que es real o no es real correcto tú entiendes tú estás viendo un video hay gente con inteligencia artificial que han hecho perfil de íntegra y han engañado a otro de gente que creen que es verdad que ese perfil es de una gente de verdad y es generado por inteligencia artificial o sea ya aquí nadie va a saber que es real que es de mentira y es una locura lo que va a pasar inteligencia artificial está naciendo ahora no la inteligencia artificial nació 1900 o sea no que nació pero que sí dio su presencia mayor en 1943 cuando se inventó la primera computadora que en este cuarto yo creo que no entraba no era gigante en verdad gigante y para qué esto se desarrolló en la segunda guerra mundial para poder detener los ataques porque ellos por ahí podían descifrar llamada enigma para descifrar lo que decían los británicos no lo que decían porque ellos hablaban en clave o sea con clave morse y ellos mandaban mensaje mandaban mensaje y era mandando un ataque a tal sitio y un ataque a tal sitio y no podían descifrarlo entonces con esta con esta computadora pudieron calcular esos mensajes y descifrar que cuando decían luces se referían a una cosa y un pronóstico de dónde iban los ataques y así pudieron detener esa fuerza y controlar la entonces la segunda guerra mundial o sea para finalizar eso entonces eso es inteligencia artificial es más de ahí es más profundo las computadoras son inteligencia artificial no es ahora el chat ni todo eso la computadora eso es inteligencia artificial todo eso lo que pasa es que ahora ese nombre ha salido a relucir ok se le ha dado más más auge una computadora que tú vienes y escribes o sea antes era tecleando una máquina te salían las letras lea los términos de condiciones lo vamos a por arribita hasta ahora posiblemente más para adelante uno traiga un experto si no somos no somos expertos en la materia no no eso es por arribita con cosas que uno estudia y póngase a estudiar también nada más no viva viendo TikTok y celebrando todos los chistes y comentando odio y nada de eso estudie lea los términos de condiciones esto es Zona Roja Podcast dale